A lo que si compadre vamos a complacer por ahí mi compa El sonido emperador Como no ahí te va compadre para todas las chicas guapas que te acompañan Bendito, bendito eres entre las mujeres compadre Ahorita que te toca a ti ahorita nos vamos nosotros compadre Somos tres Órale pues Continuamos ahí compadre con más musiquitas si o no No es cierto Chúpale pues compadre Ok como no compadre vamos a continuar por ahí con esta llamada para todas las chicas guapas de esa marcha que si vinieron Continuamos a ver ese grito de las mujeres Continuamos ahí Unos temas, unos temas y por ahí los dejamos también Con el turno de nuestro amigo sonido emperador Directamente desde Guguetla compadre como no Ahorita le seguimos compadre Échale pues Continuamos ahí Chiquita Después de la tormenta Después de cada día la noche llegará Después de un día de lluvia el sol se asomará Después ya dije, después ya dije Después de cada instante el mundo girará Después de cada instante el mundo girará Como otro amigo encontrarás Después de mi qué, después de mi qué Después de mi no hay nada Sol ni madrugada Ni lluvia ni tormenta Ni amigos ni esperanza Después de mi no hay nada Mi vida en el alma Y más que mejor en suele No hay nada sin falta Después de lo haber tenido Siempre vuelves a tener Después de haber querido Lo intentas otra vez Después de lo vivido Siempre hay un después Después de mi qué Después de mi qué Después de mi no hay nada Mi sol ni madrugada Ni lluvia ni tormenta Ni amigos ni esperanza Después de mi no hay nada Mi vida en el alma Y más que mejor en suele No hay nada sin falta Después de mi no hay nada Mi sol ni madrugada Ni lluvia ni tormenta Ni amigos ni esperanza Después de mi no hay nada Mi vida en el alma Y más que mejor en suele No hay nada sin falta Ah, 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 ah Ok, entendemos el tema Como esta noche Después de mi chaval Despach, chaparrita Continuamos, continuamos Hoy con más musiquita Esta noche, compadre ¿Qué parece? Continuamos con este tema Cueca 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 Gracias por ver el video.